Hola, bienvenidos al programa Consejos para la Familia Gracias por estar acompañándonos cada semana Para poder aprender a cómo tener mejores familias Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros Van a ir apareciendo allí en pantalla En Facebook, Youtube, Whatsapp, Telegram Y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros Así muchos pueden ser beneficiados con los programas que aquí emitimos Tema para hoy El tema para hoy relacionado con el día que se celebró en el día de ayer Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo Es con respecto al Día del Padre Por eso hoy el tema que vamos a tratar está titulado ¿Cómo ser un buen padre? Nadie sabe cómo ser un buen padre Pero la paternidad tiene un papel muy importante en la crianza de los hijos Y su buen desarrollo ¿Y qué es la paternidad? La definición de paternidad es muy simple Es ser padre Nos tiene que quedar claro que los padres también son clave fundamental en la familia Los estudios han comprobado que se necesitan ciertas áreas a involucrar Que ayudarán a los hijos a desarrollarse de manera integral Como por ejemplo El amor, cuidado y educación Conducción y dirección Juego y diversión Autoridad Aprendizaje recíproco Formación de identidades Habilidades y competencias sociales Valores y creencias Definitivamente hay miles de formas en las que puedes establecer y nutrir la relación con tu hijo Desde que es pequeño Y compartir su crianza con tu pareja Veamos algunos consejos que puedes aplicar en tu vida Para que puedas trabajar y ser un buen padre Primero, para ser un buen padre Es preciso expresarles cariño El cariño es la piedra angular De una relación entre padre e hijo o hija Por lo que debe tenerse especialmente en cuenta Los hijos buscan el amor y cariño de sus padres Y esto es muy importante Pues hay casos de jóvenes y adultos con problemas relacionados con ellos Y esto puede deberse a que sus padres escondían sus sentimientos Y o no les demostraban afecto desde pequeños Ellos necesitan ser escuchados Sentirse y saberse amados Para tus hijos serás como una torre que les proteja ante las dificultades de la vida Pregúntate ¿Cómo se acercan a ti si no ven que les tienes cariño? En realidad es bueno demostrarles el amor a tus pequeños Pasando tiempo con ellos y realizando algunas actividades No obstante, nada se compara a escuchar que los quieres y amas con tu propia voz ¿Por qué no lo intentas? Un segundo punto Tiempo en cantidad y calidad Recuerda cuando eras pequeño Seguramente disfrutabas muchísimo el tiempo que pasabas con tu padre Ya fuera jugando, charlando o haciendo cualquier otra cosa Lo mismo les sucederá a tus hijos Para los hijos cada minuto que pasan con sus padres Se duplica Porque para ellos ese tiempo es lo más importante que les puede pasar Por lo tanto Planifica y aprovecha cada momento para pasar tiempo con tus hijos Involúcralos en tus actividades para que puedas conocerlos y ayudarles Tercero Infórmate y aprende Debemos admitirlo Los padres no lo saben todo Y por esa razón tanto el padre como la madre deben informarse En cuanto a los temas de crianza del pequeño Actualmente gozamos Podríamos decir de mayor información A través de numerosos medios Que pueden ser de ayuda en esta faceta de la vida Un cuarto punto Disciplina con amor A veces se puede perder un poco el objetivo de la disciplina Los consejos, las correcciones e incluso castigos que se imparten Son para que al pequeño le vaya bien en la vida No para sacarte la ira o decepción Así que si estás fuera de tus casillas Toma un tiempo para tranquilizarte No querrás hacer cosas de las que puedes arrepentirte después Además Los niños aunque están creciendo y madurando No son adultos Nunca olvides que tú eres su guía Por otra parte Debes asegurarte de que las reglas que pongas en casa Sean claras Justas Y razonables En síntesis Un buen padre debe disciplinar a los hijos con amor y paciencia Elogiando las cosas buenas que sí hacen Y esto les ayudará a desarrollar un buen comportamiento y carácter Quinto Sea un buen ejemplo Generalmente los niños buscan ganarse el amor, el respeto de sus padres De hecho Suelen portarse mejor cuando su papá está en casa Pues lo miran como una figura de autoridad Sin embargo La autoridad puede perderse al no poner el ejemplo Piensa un momento Sería fácil respetar a un padre que bebe en exceso Que maltrata a su pareja O a las personas tanto física, verbal o psicológicamente Claro que no Por otra parte ¿Con qué autoridad moral podría disciplinar o exigir El cumplimiento de ciertas normas Si él no lo hace consigo mismo? Recuerda que tanto el padre como la madre funcionan como guías en la vida de los hijos Sexto punto Disfruta tener un hijo Es una gran responsabilidad Y es normal que como padre quieras hacer todo a la perfección Pero como bien sabes Eso no es posible Obviamente cometerás errores en el camino de crianza de tus hijos Y es probable que sientas miedo también Sin embargo Esos sentimientos son más normales de lo que piensas Por esa razón no te aflijas ni te desanimes Disfruta de ser padre Disfrútalo Disfruta de tus hijos Y aprende en el camino Puedes llegar a ser un padre comprometido Sin dejar a un lado la diversión Ahora bien ¿Cuáles serán los resultados en los hijos Al tener un padre estable e involucrado? Tus hijos necesitarán de ti Punto número 7 Esenciales Mejor dicho Necesitan haber cosas esenciales en la vida Y necesitas enseñarles Acerca de nuestro Padre Celestial Enséñelas de Dios Recuerda que Dios Recuerda que Dios te puso en el hogar Con la función De ser el sacerdote del mismo Los hijos Que te está prestando Tienen el objetivo divino De ser enseñados Para que se constituyan En ciudadanos del reino de los cielos Esencial Enséñales también A confiar en Dios Muéstrales por precepto Y por ejemplo Lo que es ser un hijo de Dios Ora con él Y por él Que pueda ver la relación Que tienes con tu Padre Eterno A través del estudio de su palabra Y su aplicación práctica en la vida ¿No te parece que ser un buen Padre No solo te ayuda como persona A ser más feliz? Seguramente necesitarás aprender más En el camino Pero si tienes la actitud correcta Lo lograrás Ya verás que es posible ser un buen Padre Y tú sabes que en cada programa También me gusta compartir Un texto de la palabra de Dios Y esta vez lo encontramos en el libro de Génesis En Génesis capítulo 18 Y en el versículo 19 Génesis 18 19 Y allí nos dice su palabra Yo lo he escogido para que mande a sus hijos Y descendientes Que obedezcan mis enseñanzas Y hagan todo lo que es bueno y correcto Para que yo cumpla todo lo que le he prometido Allí nuestro Dios Nos está diciendo Que nos escogió Para ser padres Y que podamos enseñarle a nuestros hijos Del amor maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros Y recuerda ser paciente Recuerda educarlos en el camino correcto Así el día de mañana Van a poder ser buenos padres Y quizás hasta mejores que tú Por el camino que tú les enseñaste Terminamos con una oración Bendito Padre Gracias por estar acompañándonos en cada programa Y Señor Gracias por sus cuidados Y Padre en forma muy especial Acompaña a cada padre Para que pueda ser un ejemplo en la familia Y que pueda guiar a toda la familia En los caminos correctos Padre que tu palabra sea nuestro guía Nuestra enseñanza diaria Y así Padre poder seguir en los buenos caminos Padre nuevamente Acompaña a cada padre y a cada familia en este mundo En su nombre Amén y Amén Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros Y recuerda darle like, me gusta y comparte Así muchos pueden ser beneficiados con estos programas Nuevamente gracias Y te esperamos la próxima semana En un nuevo programa de consejos para la familia Bendiciones para todos ¡Gracias!